La resolución 0058, referida a la instalación y conformación de consejos educativos, fue el motivo principal para convocar una asamblea de ciudadanos que se realizó en la Escuela Técnica Industrial Robinsoniana, ubicada en la parroquia Domingo Peña del Estado de Mérida. Veamos qué ocurrió. Tenemos la visita de la Sala de Batalla de Domingo Peña porque esta escuela está inscrita dentro del ámbito geográfico de la comuna Domingo Peña y de la Sala de Batalla Domingo Peña. Los miembros de la Sala de Batalla y de los consejos comunales son padres representantes o responsables de nuestros estudiantes. Bueno, siguiendo lineamientos del Ministerio del Pueblo Popular para la Educación, hemos iniciado el proceso de consolidación de la resolución 0058. Pues varios padres nos constituimos como promotores de esta nueva dinámica que es justamente la que le da un verdadero poder al pueblo al permitir e igualar las condiciones de que ya no únicamente va a ser la directiva la que va a tomar decisiones de manera discrecional en la institución con un presidente de una asociación civil, sino ya es toda la estructura y toda la comunidad que se vive en el entorno. Justamente a raíz de ese decreto, pues la Escuela Técnica y Cultural siendo una de las escuelas más grandes y más importantes no solo del Estado, sino del país, empezamos el proceso de comité promotor, el cual pues pidió su primer logro el 10 de diciembre cuando logramos constituir el primer comité que fue justamente el comité de par y representantes de los 10 comités que establece la resolución y pues hicimos una serie de acuerdos para poder avanzar y permitir el normal desenvolvimiento de los próximos comités para lograr hacer la asamblea general final de los 10 comités y constituir por los diferentes voceros esta estructura. Pero bueno, han habido alguna serie de situaciones que se han presentado en la Escuela Técnica Industrial. Esos errores son errores, obedecen principalmente a fechas y la metodología se llevó a cabo, a la escogencia. Escogimos un número de comités que pensamos que eran la totalidad de los comités y después nos dimos cuenta que eran muchos más. Nosotros habíamos escogido 8. Estamos haciendo este viernes que viene, viernes 20, creo que 22, tenemos una asamblea general de padres y representantes donde se van a terminar de escoger los comités que faltan. Tengo allí un mes de estudio de Contraloría en la institución del PAE, pueden dar fe de eso a algunas obreras que están acá presentes que eran anteriormente miembros del PAE, que ahora son asociados de los obreros y estuvieron de dar espacios en las visitas frecuentes que se quedan a la institución y me dirigí directamente al profesor Sandin con el compañero Jonathan, que es el prefecto de la TACON, que es el compañero Rey. Mi persona regularmente hace Contraloría en algunos espacios de la institución, visita los talleres, visita al área académica, tanto a la provincia uniena como a la técnica, visita a la biblioteca, visita al comedor y pues a raíz de toda esta situación, digamos de una especie de pugna entre algunos miembros de la directiva para tampoco responsabilizar a todos, algunos miembros de la directiva que no quieren ceder el poder a la estructura popular pues se suscitó un problema hace unas semanas, justamente el jueves antes del carnaval cuando vino el compañero de Revir, Angel, Carlos Rivas, Jonathan Hernández, mi persona que somos miembros de diferentes estructuras dentro de la parroquia, a hacer una visita de articulación y visita justamente al programa PAE para chequear cómo estaba el desenvolvimiento del mismo cómo estaba el trato hacia las mares colaboradoras, cómo estaban los insumos en función de que venía justamente un periodo de vacaciones largo y pues nos encontramos con la desagradable noticia pues que había una indisposición de parte de la directiva en un primer momento de recibirnos, han habido otras situaciones como el hecho de que ha ingresado personal bien sea bajo la figura contratado o temporal, que tiene poco tiempo en la institución y han tratado de mostrarla como que son personas que tienen dos o tres años en la institución cuando no alcanzan ni siquiera un año en la misma y eso pues han sido algunas cosas que se han denunciado en la reunión que se está dando hoy también y creemos que justamente el paso, la única propuesta seria y concreta para solucionar la mayoría de los problemas de esta institución es la definitiva conformación del consejo educativo si no hay consejo educativo pueden haber los mejores proyectos, las mejores ideas, los mejores planteamientos aquí hay muchachos que han ganado hasta concursos nacionales e internacionales pero eso no va a tener validez si no logra haber una armonía, un ambiente de respeto dentro de la institución y que el poder popular en su plenitud de condiciones pues sea respetado para que se conforme definitivamente y pueda ser hasta el que asuma la rienda de la institución y acabar con las estructuras verticales que nos han dominado hasta el momento ¡Gracias!